Viernes 4 de septiembre del 70, la primavera vibra aquella noche junto al pueblo. Salvador Allende gana la elección presidencial. Sus primeras palabras victoriosas surgen desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, frente al Cerro Santa Lucía de Santiago. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo sólo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. La emoción abre la Alameda, inundada de trabajadores y trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de jóvenes y niños. El nuevo presidente habla del pasado y del futuro. Desde el epicentro de Santiago, su voz anuncia la esperanza. Esa noche de triunfo, los árboles florecen. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí, tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese!